Nos da mucho gusto contar con la presencia de ingenieros, civiles, constructores, porque hoy es el Día del Caminero, de los que construyen las carreteras en México, caminos rurales, carreteras, los que trabajan en el mantenimiento de los caminos, los que hacen las autopistas, hoy es su día y vamos a que el licenciado Jorge Nuño dé a conocer lo que se está haciendo en términos así muy generales en materia de construcción de carreteras, es bastante lo que se está llevando a cabo. Yo eso sería lo que voy a subrayar, el mantenimiento de los caminos, porque las llamadas carreteras en los últimos tiempos los gobiernos concesionaron muchas carreteras, autopistas concesionadas y quedaron las libres, pero se les tiene que estar dando mantenimiento, porque no todos tienen para pagar viajes y estamos destinando alrededor de 12 mil millones de pesos de mantenimiento de carreteras libres desde que llegamos, más alrededor de 10 mil millones de también mantenimiento a autopistas, por ejemplo, la autopista México-Querétaro, tenemos un contrato para pagar a una empresa mantenimiento anual. Ya esos contratos los encontramos suscritos, firmados y hemos cumplido, hemos revisado algunos y los contratistas, las empresas han aceptado algún ajuste, por ejemplo, de estos 10 mil millones de concesiones, digo, de inversión para mantenimiento hubo una reducción del 10 por ciento que no significaron mil millones de pesos para caminos de mano de obra rurales en una de las regiones más pobres de México, la montaña de Guerrero. O sea, hicimos un ahorro y eso nos permite que se estén construyendo esos caminos en las zonas más pobres del país. Entonces, sí hay un plan importante de construcción de caminos rurales, de caminos de mano de hombra. Hicimos el compromiso de que al término de nuestro gobierno no va a quedar un municipio de los 570 municipios de Oaxaca sin camino pavimentado a su cabecera municipal y estamos trabajando en eso. Hicimos y se está avanzando y son caminos artesanales hechos por la misma gente, por las manos de las mujeres, de los hombres, de los pueblos de Oaxaca y vamos avanzando muy bien en ese plan y en otros. Hoy es día 17 de octubre, hoy es Día del Caminero y queremos celebrarlo, presidente, como lo hemos hecho cada año trabajando. Y para ello le queremos presentar, además de lo que estamos haciendo, como usted bien lo refirió, del mantenimiento de las carreteras y de las más de 17 obras de caminos rurales y siete carreteras federales, hoy estamos concluyendo cuatro proyectos relevantes. Están aquí con nosotros los encargados de cada uno de los proyectos, el ingeniero Godofredo Garner, el ingeniero Gilberto Cano, el ingeniero Ramón Álvarez y el ingeniero José Luis Chida Pardo. El primer proyecto que estamos terminando es un proyecto que nos habían cargado desde el principio de la administración, que es el tramo Imuriz-Nogales. Es una obra que estaba inconclusa desde el año 2018, consiste en construir un tramo carretero de cuatro kilómetros a cuatro carriles con concreto hidráulico, además de 23 kilómetros de trabajos que estaban faltantes, barreras, señalamientos, obras de drenaje. Con esta obra ahorraremos 15 minutos en tiempo de traslado para beneficio de 16 mil vehículos, fortalecer la conectividad del comercio internacional, reducir los riesgos de la circulación pasando de 13 curvas a solamente siete curvas, con una pendiente de menos de dos por ciento, generando 224 empleos directos, 898 indirectos. Esta obra la comenzamos en junio de 2019, la terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto de 177 millones de pesos. La segunda obra que se termina el día de hoy es la carretera México 187, estación Chontalpa al entronque autopista Las Choapas o Cozocuautla. Es una obra iniciada desde el año 2011 y consistió en ampliar siete kilómetros de la carretera existente de siete a doce metros de ancho de corona, más la construcción de 16.3 kilómetros en un cuerpo nuevo de doce metros de ancho de corona. Incluye cinco puentes, dos pasos inferiores, así como dos entronques, uno denominado Cárdenas y otro Francisco J. Santa María. Con esta obra ahorraríamos 45 minutos en donde van a circular seis mil 900 vehículos por día. Va a mejorar la conectividad desde Dos Bocas hasta… Dos Bocas Tuxtla Gutiérrez, así como ahorro en zonas turísticas de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Generamos en esta obra cinco mil 100 empleos directos, 20 mil indirectos, 179 mil habitantes de Huimanguillo, Chontalpa y La Esperanza se verían beneficiados. Empezamos en junio de 2019 formalmente, terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto de mil 681 millones de pesos. La tercera es un tramo de Jaltipan a Cayucan, de la México 180. Es una obra que estaba inconclusa desde el 18, consiste en la modernización de dos a cuatro carriles en una vía de 3.6 kilómetros que forma parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ahorraríamos 20 minutos desde Cozolacaque a Cayucan, fortaleceremos la conexión de los municipios de Cozolacaque, Jaltipan, Oluta, Oluta y a Cayucan, beneficiando a 365 mil 500 habitantes. Vamos a mejorar la interconexión de las carreteras federales 180, 185, 145 y la autopista 145 directa. Con ella generamos 300 empleos y 900 indirectos. Empezamos en mayo de 2022, terminamos en octubre de 2022 con un costo total de 250 millones de pesos. Por último, la carretera federal 185 Coatzacoalco-Salina Cruz, terminamos el libramiento Palomares, que es una obra que estaba inconclusa desde el año 2016. Es un libramiento de 6.6 kilómetros de longitud, aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros. Incluye dos entronques a desnivel, Palomares 1 y Palomares 2, un paseo superior ferroviario denominado La Esperanza, cinco pasos inferiores vehiculares y un paso superior vehicular. Ahorraríamos 30 minutos en tránsito continuo, aumentando la seguridad de los usuarios. Facilitaremos el transporte de bienes y productos entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Beneficiamos a cuatro mil 500 personas residentes de la comunidad de Palomares y 50 mil personas que están en comunidades aledañas. La generación de empleos directos fue de 650 e indirectos dos mil. Comenzamos en abril de 2019 y terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto total de 671 millones de pesos. En resumen, presidente, estamos concluyendo cuatro obras que se encontraban detenidas desde el año 2011. Estas carreteras representan en su conjunto dos mil 779 millones de pesos, en donde incorporamos 61 kilómetros a la red federal libre de peaje, generando 30 mil 200 empleos directos e indirectos. Al concluir estas obras, reduciríamos hasta 45 minutos el tiempo de recorrido y aumentaríamos la seguridad de los usuarios en estas carreteras. Con esta nueva infraestructura capitalizamos la inversión que ya la sociedad había realizado en años anteriores y logramos trasladar los beneficios que se habían prometido con estos proyectos. Finalmente, presidente, tenemos un video para poder celebrar con usted el Día del Caminero, presidente, y no me restaría más que decirle de estos cuatro proyectos, misión cumplida, señor presidente. Gracias. A lo largo de nuestra historia existen hombres y mujeres que detrás de cada camino, de cada carretera, de cada autopista, cuentan historias inimaginables. Son las y los camineros de México. Ellos usan sus manos y su fuerza para levantar puentes, excavar túneles, construir carreteras que permiten que nuestro país esté mejor comunicado, mejorando la calidad de vida de todos. Antes de ir a peón, estuve taladrando piedra, picando piedra, trabajando duro para subir a este puesto que tengo ahorita, gracias a Dios, y me siento orgulloso de mi trabajo. Día con día trabajamos para tener las autopistas en óptimas condiciones, para que ellos realicen su viaje a gusto y seguro. Ser caminero es una labor complicada que requiere de esfuerzo, sacrificio. Los camineros son gente apasionada, alegre, gente con una enorme vocación para entregar sus días y noches, su esfuerzo, incluso tiempo con su familia para cumplir con la satisfacción de realizar su deber, de forjar caminos detonadores para el desarrollo de la nación. Haga de cuenta que es una nueva familia que tenemos aquí, aparte de la que tenemos en casa. Ser caminero es complicado, se requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, pero a la vez vale la pena. Vale la pena porque tienes la recompensa de que tu familia va a vivir bien. Porque vale la pena ser caminero. Por levantarte diariamente sin importar el sol, el viento, la lluvia. Por enfrentarte a terrenos difíciles, gracias. Gracias por construir los caminos que usamos. Gracias por ser parte esencial de la modernización y crecimiento de nuestro país. Porque sí, vale la pena ser caminero. Feliz Día del Caminero. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Comunicaciones y Transportes.